Según la policía, alrededor de 10 presuntos pandilleros de la 18 se encontraban reunidos en una vivienda en el cantón Michapita, en el caserío La Rinconada, en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán, cuando fueron sorprendidos por agentes policiales. Uno de los sujetos abrió fuego y en ese instante murió uno de nuestros elementos. Producto de eso, nuestros equipos intentaron un despliegue, no era un equipo muy grande, eran relativamente pocos compañeros e inició un intercambio bastante fuerte de disparos. Como resultado del enfrentamiento armado, dos policías y seis pandilleros fallecieron. Tres agentes más resultaron heridos. Lamentamos el fallecimiento de dos compañeros, agentes de policía, y resultaron heridos otros tres compañeros más, un sargento y dos agentes. La PNC y la Fuerza Armada desplegaron un amplio operativo en búsqueda de los supuestos responsables. En este video compartido por la Fiscalía, se logra escuchar las detonaciones del enfrentamiento. Un sujeto con un arma larga se atrincheró y producto de eso es un despliegue. Es que ustedes, me imagino, escuchaban hasta acá todavía disparos de arma de fuego. Varias familias fueron evacuadas del caserío como medida de prevención. Los pasajeros de los autobuses eran registrados minuciosamente, entre ellos jóvenes, adultos mayores y mujeres. También los vehículos particulares y motocicletas que circulaban en la zona. ¿Se sorprendió? Ay, sí, calla. ¿Se asustó? Bastante. ¿Sabe lo que ha sucedido? No. La primera vez aquí que lo están revisando. ¿Una? Uno de los fallecidos ni siquiera está al interior de la vivienda o en la zona de la vivienda, sino que está en una quebrada. Murió cuando iba huyendo. Los agentes fallecidos fueron identificados como Francisco Salvador Martínez Guinea, destacado en la delegación de Suchitoto, y el policía José Luis Joaquín Letona, destacado en el Departamento de Investigaciones de la delegación de Cuscatlán. En la casa donde se originó el intercambio de disparos, hubo personas que salieron con vida, pero la corporación policial determinará si pertenecen a grupos terroristas o si cuentan con antecedentes penales. También hubieron personas que estaban ahí en la vivienda que sobrevivieron, ¿verdad? Y que por obvias razones, no vamos a dar detalles de eso, pero que sobrevivieron del intercambio de disparos.